¿Viste mayor? Yo te dije que salí muy moderno. Oye, se ven, pero increíble. Y pasa solo. ¡Qué tecnología! Sí, ¿se hay consellamento? Uy, mira, hay un militar. Ah, no. Computación. No, esto es terrible. En la tele... De nuestro auspiciador. Sí. Lo están empezando a usar en la tele. ¡Oh, se fue al negro! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Venimos del volanteo y venimos de ensayo. Pero nosotros no. Nosotros no. Estábamos volanteando, pero nuestro invitado. ¿Y qué ensayo es? ¿Tocan las zampoñas? ¿Tocan las quenas? No. Regí, director artístico. Teatro Municipal de Santiago. Pero él es el director de la ópera de Cámara del Colón. ¡Wow! De Buenos Aires. Marcelo Lombardero. ¡No! Entonces estuvo ensayando todo el día. Viene muy cansado, hay que decirlo. Estuvo ensayando todo el día. Y después se vino hacia acá. Nos juntamos ahí en Perú del Dío. Estábamos volanteando. Ya. Y ahí nos juntamos y nos venimos. ¿Estaba en el centro municipal de Santiago? Recién, recién, recién. Porque están votando Lady Macbeth. Ah, sí, pero eso está en la programación. Chostakovich. Claro, Chostakovich. Lady Macbeth es una obra... Lady Macbeth como personaje es un personaje que viene de Macbeth, de Shakespeare. Pero esto no tiene nada que ver. Este es un caso policial. Un caso policial en Rusia que se le pone Lady Macbeth a una mujer que asesina, como es el caso de la novela shakesperiana, a su esposo. Bueno, en este caso a su esposo y a su suegro. Entonces, a partir de eso se construye el referente de Lady Macbeth. Por eso se le pone el distrito donde acontece en Rusia. El distrito 10. Ah, no. Yo no sé si la toquen. Entonces ocurre en ese lugar y empieza esta, esta es una obra del siglo XIX, el ESCO, y después en el siglo XX Chostakovich la crea. Y es una gran polémica porque era una obra que tenía que ser una trilogía de obra, nos va a apuntar Marcelo ya con más detalle, pero una trilogía de obra sobre la mujer rusa. Una obra bastante feminista, que cambia los roles. Es una obra muy rupturista. Tan rupturista que es prohibida, como corresponde, después del estreno. Obvio. Prohibida. Como una buena obra. Como una buena obra. Y no se puede hacer la trilogía, sino que solamente hay una. Y tenemos entonces a Lady Macbeth en todo esto, que es un gran personaje en la obra de Shakespeare. Y en esta obra también, de distinto tipo. En la obra de Shakespeare es como la que asusa a Macbeth para que se revele, para que sea más ambicioso. Una especie de Lucía Iriart. Y en este caso es más bien una mujer apasionada, una especie de Madame Bovary, pero que en vez de solamente llorar y sentir dolor, asesina. Es una cosa... No, es muy potente. Mucha agresora para su época. Pero debutó la obra en 1984, puede ser 35. Ya. Busqué en Wikipedia. Google. Google. Pero debutó ahí, y bueno, debut y despedida, hasta que después la historia la reconoció. Vamos a ver a Lombardero. Sí, porque no me gustan los debut y despedida, pero bueno, aquí. Vamos a ver a Lombardero. Voy a despedida. Anda avanzando nomás. Sí. Pero Lombardero, entonces, es el primer invitado internacional que tenemos? Es el primer invitado internacional. Porque es argentino. Sí. Pero argentino de verdad. Así que dices, che, y todas esas cosas. ¿Es argentino de verdad? Sí. Vamos a ver si es argentino. Ah, estaba acá. De verdad, argentino de verdad, sí. No porteño. ¿No porteño? Ah. No porteño. Ah. Perfecto. ¿De dónde? Entre Ríos. Ah, mire. Entre Ríos. Entre Ríos, sí, que es el litoral de la Argentina. Bueno, tú fuiste, además, fuiste miembro del coro del Colón. Sí. Hace ya un tiempo. Coro de niños. Coro de niños. Coro de niños primero. De los niños cantores de Buenos Aires. Del Colón. Sí, sí. De una familia de artistas. Además. Una familia de artistas. Mi madre cantante, mi abuela, mi abuelo. Una familia operática. ¿Tú eres barítono? Yo era barítono. ¿Por qué era? Porque no ejerzo la profesión. Ah. Dejé de cantar en 2005. Sí, sí. Ah, pero hace poco. No, no. O sea, igual. ¿Segías cantando? No, no. Ni en el baño. Ni en la ducha. Ni debajo de la ducha. Bueno, y luego de eso, tú también estudiaste teatro, ¿no? Sí, estudié teatro. Porque cuando uno ve las obras de Marcelo Lombardero, y que le sugerimos que vean obras dirigidas por él, normalmente uno ve una dimensión teatral muy fuerte, pero muy fuerte. La ópera, esa dimensión existe, pero siempre está subordinada bastante a la música, a los cantantes, quietos, bien estáticos. No es el caso, los hace correr. Yo no creo que sea así. Yo creo que... A ver, en principio, alguien habló de que, dijo alguna vez, caracterizó a la ópera como el objeto de lujo más caro que puede tener una sociedad. Y esto es así, es cierto. Y es cierto que existen teatros públicos que, sobre todo en nuestros países, que hacen este arte centenario, una forma de espectáculo que fue la forma de espectáculo en Occidente más importante hasta la invención del cine sonoro. Y hoy en día, digamos, el teatro musical se enfrenta a un desafío, que es hablarle a las nuevas generaciones. Y para que eso suceda, es necesario aportar un punto de vista. Y una ópera, yo me gusta hablar más en términos de teatro musical, más que de ópera, porque ópera es un término, en realidad, inventado, ¿no? Para definir un tipo de espectáculo que, en realidad, es una historia montada sobre un escenario que se cuenta con música. Exacto. A través de la subjetividad de la música. Y cuando el compositor es efectivo y talentoso, eso es irreproducible, porque esa subjetividad puesta por el compositor es única y repetible. Entonces, digamos, es importante para, me parece, hoy en día, brindar un espectáculo que, además, aporte un punto de vista. Y como director de escena, me parece que lo importante en mi trabajo es justamente eso, aportar un punto de vista sobre una obra supuestamente clásica, digamos, que en este caso sí es clásica, pero que nos debe interpelar. Mira, hay una cosa que decía el año pasado, Marcelo Lombardero, en Chile, montó Mahagoni, de Brecht y Baird. Y en esa obra, en el programa de la obra, se explicitaba que el libreto era exactamente el mismo original, que no había ninguna innovación sobre el libreto. ¿Por qué es necesario eso con Marcelo? Lo voy a explicar muy en simple. A mí me pasó como espectador, haber estado viendo Don Giovanni, en la versión de Marcelo Lombardero, y de pronto Don Giovanni no es un seductor. Es como un narcotraficante latinoamericano, violador. Bueno, sí, una mezcla de eso con un alto funcional. Mira, yo... Con un alto funcional que se nos unía. No, bueno, sí, o del FMI. Claro. A mí, el disparador del Don Juan se me apareció. Hay una escena que es maravillosa y que tiene que ver con nuestra realidad. Mira, mira, hablamos de Don Juan y del personaje del Don Juan, que es un noble, que tiene derecho de pernada sobre una campesina. Y a mí, cuando empecé a pensar en Don Juan, lo primero que se me apareció fue al... ¿Cómo se llamaba el presidente del FMI? Stroskahn. Dominic Stroskahn. Stroskahn, que con todo su poder, o sea, no es un noble hoy, ya no existe eso, pero bueno, pero es un hombre, ¿no? Con todo su poder se sentía en la posición de someter a una mujer de la limpieza de un hotel de lujo en Estados Unidos. No hay nada más parecido al final de Don Juan de Mozart, al final del primer acto de Don Juan de Mozart, que este hecho periodístico. Exacto. Y cuando yo empecé a pensar en Don Juan, empecé a pensar, bueno, ¿cómo es un Don Juan hoy? ¿Qué es el personaje del libertino? ¿Verdad? El libertino castigado. Primero es eso, y después además, ¿cuál es el castigo del supuesto libertino? Bueno, digamos, hoy, en términos del infierno, ya sabemos que no existe, pero sí existe, por ejemplo, para ciertas figuras, el ostracismo mediático. Exacto. Es el peor infierno al que te puedan someter. El crimen comunicacional, que le llaman ahora la semana comunicacional. Absolutamente. Claro, pero por ejemplo, a mí me pasó en esa ocasión que era como, en algún momento, de verdad, porque calzaba tan bien la nueva versión, que tú dices, bueno, pero tiene que haber modificado alguna letra, alguna palabra en medio de todo esto. Nada, era todo textual al libreto. Y el libreto hacía posible algo que la tradición de la ópera nunca había hecho posible, porque se reiteraba más o menos el mismo tipo de puesta en escena. Había una lectura, primero latinoamericana, aunque se ha hecho en muchas partes del mundo, pero una perspectiva latinoamericana. El año pasado en Mahagoni, Marcelo Lombardero va y lanza sobre la mesa un juicio, al estilo de los juicios entre Tinelli o la doctora Apolo, o sea, sobre la mesa, ese tipo de juicio completamente mediático, lleno de los códigos de los medios de comunicación, y no se modifica ningún elemento del libreto. Es una cosa muy genial, que en general es parte del estilo de Marcelo Lombardero, que no solo eso, bueno, aparte de puestas en escenas muy cuidadas, complejas, que ustedes pueden ver las de Wagner en Buenos Aires, que son muy impresionantes, pero además con de pronto novedades. Me acuerdo de haber visto, no sé si era en las fojas de Fígaro, en una puesta en escena, estoy inventando, puede ser en Helovenia o una cosa así, en Letonia, haces bailar en medio de la obra, con la música original, haces bailar reggaetón a los cantantes, y funciona como música de Mozart. Pero es que la solución siempre está en la música. Qué gran frase. Bueno, porque, a ver, yo creo que, digamos, lo interesante, lo maravilloso que tiene el teatro musical es que es un lenguaje distinto, es un idioma distinto, que está convertido por dos lenguajes. En principio está el lenguaje de la palabra, el idioma en el que está escrito el texto, un texto objetivo ahí puesto, pero sobre ese texto objetivo está la subjetividad de la música, que es la subjetividad del compositor. Y cuando hay una efectividad, vamos a llamarlo en términos fríos, en términos artísticos, pero, digamos, cuando el poeta, el dramaturgo, el libretista y el compositor son efectivos en encontrar esa palabra y ese sonido único que tiene su dinámica, su armonía, su ritmo, su intención, es única y repetible. Y esa, para nosotros, que nos resuena hoy, porque en general, por lo general, a mí me toca reinterpretar textos y músicas de otras épocas. Exacto. Pero, por lo general, si el compositor y el libretista fueron efectivos y además claros en el mensaje de esa palabra con ese sonido, no hace falta cambiar una palabra para entender el criterio y el sentido dramático de lo que se está haciendo. Lo que a mí me toca, y creo que es mi trabajo, es solucionar para estas generaciones algunos problemas. Yo creo que el teatro es un espectáculo vivo que tiene que hablarnos a nosotros. La ópera no puede quedarse como una pieza de museo y ser interpretada como en el siglo XIX o como principio del siglo XX o como en el siglo XVIII. Porque, digamos, para museos están otras cosas. La del teatro es otra. Tienen que hablar de nosotros. No hay otra manera de hacer teatro. Entonces, estos clásicos lo que tienen de bueno es que finalmente hablan de nosotros. Ahora, yo estoy montando un espectáculo de una obra de Shostakovich, se llama Lady Bach Macbeth El-Sersky. Y es un espectáculo que nos interpela directamente por su temática, por su historia, por la historia en la que fue escrito, por la historia y en el contexto en que fue escrito, por su historia posterior, por su recorrido. Nos interpela directamente con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura también. Aunque estemos lejos, aunque sea una obra escrita en 1937 en la Unión Soviética, en la Unión Soviética Estadienista, referida al caprichismo. Pasaba un libro del siglo XIX. Exactamente. Exactamente. Y un caso policial de esa época. Pero bueno, es una crónica roja en donde hay claramente una mirada misógina y de sojuzgamiento hacia la mujer, en donde la mujer la única posibilidad que tiene para salir de esa vida de opresión es el asesinato. Bueno, no estamos lejos. En donde además hay un señor que es dueño de la tierra, pero no solamente es dueño de la tierra, sino de todo lo que ahí adentro hay. Vos sabés que claramente recién en la segunda mitad del siglo XIX, 1860, es cuando el San Nicolás libera a los campesinos en la Rusia zarista y esa libertad apareja luego una de las muertes masivas de campesinos. Porque no tenían dónde estar. Al liberarlos, los patrones, los terratenientes, dejan de tener la necesidad de alimentarlos, darles casi comida. Y hay estas hambrunas monstruosas que... Y quedan liberados para ser trabajadores, pero no tenían dónde conseguir ningún trabajo. Entonces, esta obra que refiere a toda esta cosa, por supuesto, estamos lejos de esa historia, pero ¿cuánto nos reciben a nosotros? Cerca nuestro, no existen todavía lugares en donde los señores son dueños de la tierra y de la vida. Digo, en el sur de nuestros países, en el sur de nuestros países, de Chile, de Argentina, estamos viviendo en este momento... Hacendados. Hacendados, empresas multinacionales, multimillonarios, dueños de pequeños países dentro de nuestros países, que son dueños además de la tierra y de todo lo que hay ahí adentro, además de la gente que vive ahí adentro, y hay que desplazarles. Vivimos en estos momentos, en nuestros países, este tipo de cosas, y estas obras nos hablan de nosotros, nos hablan, no están tan lejos, están acalados, y es mi obligación traerlas a reflexionar con nosotros, porque si no, es un espectáculo vacío, no tiene sentido. Sí, es que lo que dices ahí es muy importante, porque una cosa es interpretar una época, que ya es difícil, pero otra cosa es darle vida. Yo me acuerdo, no me acuerdo de la obra, una obra renacentista, que creo que tú montaste, pero no en un teatro, sino que en una feria del libro en México. No, es un espectáculo de cabaret, que se llama Bromas y Lamentos, es un espectáculo sobre el amor, que sucede en un bar, tiene que pasar en un bar, entre las mesas, en donde la idea está comiendo y tomando, y la idea es, en principio tratar de recrear la idea de la música de cámara, la idea de una música que se interpreta se interpreta de un lugar, de un lugar cerrado. De una cámara. Y además esta idea renacentista, un poco nihilista, del goce y del placer, y de todos los placeres, entonces la idea de la broma y del lamento alrededor del amor y de la sensualidad y de la sexualidad que es tan barroca, porque me pasaba también un poco que ésta también es una época barroca en algún punto, nihilista. A mí me pasó, yo tuve la necesidad de hacer ese espectáculo después de rechazar hacer una producción de Electra, por diversas razones. Pero la razón fundamental fue que en ese momento, esto es hace tres o cuatro años, me resultaba muy difícil contar una tragedia de escena. ¿Por qué? Bueno, porque me empecé a plantear una cuestión temporal, y no tenía que ver con Electra en sí, pero decir, bueno, ¿cómo ha cambiado esta cuestión? Yo pensaba, bueno, cuán fácil era contar el heroísmo hace unas décadas atrás, en donde uno podía entender que un soldado en una trinchera, muerto de frío, escribiéndole la carta a su madre o besando la foto de su novia, era un héroe. Y hoy en día eso ya es imposible, es absurdo, porque no sabemos que un tipo está en la trinchera, hoy es un mercenario o es un fanático, estúpido. O es un migrante que está esperando que le den la visa porque está ahí, si sobrevive. O es un dron. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo contás ese heroísmo? Y entonces tuve la necesidad de escaparme un poco de esa cuestión y hacer el espectáculo más nihilista que podía hacer. No lo era tanto, porque había todo una misa en escena alrededor también y del valor de los medios electrónicos y de la más media y de la red. Claro, pero había una cosa que era lo más llamativo, más allá de los recursos que se puedan ocupar, es que de pronto uno está viendo o está en escena y de pronto se olvida de que están cantando y ve la pelea de una pareja, la reconciliación de una pareja y uno entiende toda la obra sin necesidad de los subtitulados, sin necesidad. Es una cosa sorprendente. Volviendo a lo que te había dicho antes, es algo que yo necesito hacer como director de escena. Yo necesito que el público rápidamente se tranquilice. En la obra pasa mucho, que uno se pone nervioso de entender lo que está pasando. Sí, y además qué pasa esa gente, o sea, por qué se comunica de esa manera. Claro. y por eso yo hablaba del tema del idioma y de los lenguajes. Yo necesito que el público se tranquilice rápidamente y rápidamente entienda el código hoy en día de que esa gente se comunica así, que ese es su idioma y su manera de comunicarse. Entonces, de esa manera puede entender toda esa subjetividad que está mandada atrás. Entonces, por eso a veces yo soy, ayer me me catalogaba a una cantante de una manera cariñosa, como un director maniático. Maniático en el sentido que soy demasiado preciso muchas veces en la marcación porque necesito crear esa naturalidad. O sea, que el cantante cante ese texto de una manera natural, como si lo estuviera diciendo por primera vez. Que no es un texto aprendido, sino que es un texto como esto que estamos haciendo ahora, una conversación. Y eso es muy difícil de romper, es lo más difícil de romper en cuanto al teatro musical y a la ópera. Y por eso también a veces me empeño en incluir la sala, buscar la cercanía. Este espectáculo al que vos hacías referencia, lo más importante era la cercanía que tenía el artista, el cantante con el público, con el oyente. algo que habitualmente no sucede porque entre el cantante y el público hay un abismo, ese espacio que es el foso de orquesta. Ese abismo es muy difícil de romper y yo me empecino en mis producciones generalmente, sobre todo en mi última época, a romper ese abismo. Bueno, el año pasado en Majagón tenía un puente circular adelante del foso que llegaba al borde del lado de la gente y que superaba por distancia la orquesta. Es que esa era justamente la idea de traerles la cercanía y ese texto sobre todo tan brutal y tan necesario en épocas de hegemonización capitalista. Ese texto tan necesario de Brecht es decirlo face to face a la cara. Pero eso en realidad te tildaban de maniático pero es muy político eso. O sea, tanto en la literalidad digamos de la puesta en escena como en el hecho de romper esa barrera. ¿Tú eres consciente de esa característica muy política? Hace poco también alguien dijo que mi manera de hacer política es hacer ópera y creo que en algún punto tiene razón mi necesidad como director apareció a partir de una necesidad política. Yo era un cantante no tenía mucha idea de que iba a dirigir y la necesidad de dirigirme apareció en los años 90 cuando hubo hubo también otra hegemonización ideológica en donde hubo esta bajada de línea del fin de los tiempos ¿no? de las ideologías y yo sentía que el mundo que yo había creído yo era muy joven todavía estamos hablando del año 94 93 fue la primera vez que yo hice una puesta en escena y justamente tuvo que ver con Mahagoni y tuvo que ver con Precht era Mahagoni Songspin la versión pequeña de Mahagoni y yo tenía la necesidad de decir algo con lo que yo sabía hacer y yo era un cantante entonces pensé en esta obra y en un principio pensé que la iba a cantar y después dije no, bueno nadie va a decir lo que yo quiero decir en este momento y en un pequeño teatrito en San Telmo que me acogieron y a que toda la vida le agradeceré porque fue el que me abrió la puerta de esta carrera que se llamaba la escala de San Telmo y un grupo de seis amigos cantantes nos arriesgamos a hacer esta esta puesta en escena en un teatrito así como podíamos a pulmón y ahí nació esta otra profesión que le ganó finalmente al cantante pero fue una necesidad política claramente expresarme debe ser tremendo problema en este ambiente de la ópera con mayúsculas bueno ¿por qué? mira pero conservadurismo no pero no no la ópera y la política están ligadas desde su nacimiento y su raíz pero como discurso de segregación no 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 ni siquiera hay hay de todo a ver siempre fue un espectáculo claramente en un principio aristocrático y después el espectáculo que eligió la burguesía pero siempre digamos por supuesto que la ópera fue que hay hay obras que son claramente complacientes como en todas expresiones artísticas como hay teatro complaciente como hay artes plásticas complacientes como hay música complacientes desde los orígenes de la ópera vos podés encontrar posiciones y tomas de posiciones claramente la coronación de Popea de Monteverdi que es una ópera del padre de la ópera estamos hablando de los primeros 40 50 años de la creación del género es una crítica al poder y a la política en su momento de Venecia y en contra de la mirada política de Roma puesta en escena una flauta mágica de Mozart es una puesta una toma de partida en contra de María Teresa por el nuevo emperador que va a asumir y uno no puede no entender esa obra en términos políticos ni hablar don Juan y si nos venimos más aquí la obra que vamos a hacer hoy aquí hoy en estos días aquí en el Teatro Musical es una obra que tiene consonancias políticas directas muy importantes ni hablar Verdi ni hablar Verdi que era código incluso de los revolucionarios Borja con su ópera nacional pero bueno Lady Macbeth es una ópera política Shostakovich la piensa como una obra política y una obra política además para hablar del régimen Shostakovich es un compositor soviético claramente soviético que sufre las consecuencias de ser un artista soviético además esta obra formaba parte de una trilogía que Shostakovich pretendía componer para hablar de la mujer rusa y la primera obra era esta la mujer pre-revolucionaria una mujer brutal primitiva agobiada por un mundo masculino misógino que la atormenta su segunda obra iba a ser la mujer revolucionaria la mujer que esta mujer anterior la única posibilidad de liberación que tiene es el asesino la mujer revolucionaria que entiende que la revolución es la posible salida a ese sojuzgamiento ya no solamente la liberación de la clase trabajadora sino también la liberación de la mujer una idea que además en la revolución de octubre acá que estamos próximos al centenario era era digamos una efervescencia feminista en la revolución de octubre y finalmente la idea era componer una obra que hablara de la mujer del futuro la mujer comunista bueno nada de eso sucedió porque en el medio pasó Stalin la censura y Pravda y Pravda que dice no se puede seguir con esto claro caos en vez de música exacto entonces como la ópera y la política y la música y el arte y la política no están es más es más cuando enuncian que el arte y la política yo nunca me he olvidado una frase de Piazzolla en el año 78 cuando le preguntan en Canal 7 en la Argentina como veía la situación del país y él dijo no yo soy un músico y el arte y la política no tienen nada que ver bueno esa era una posición política digamos también esa es una posición política yo tengo una concepción política del mundo y no la puedo decidir claramente no estoy bajando línea en cada apuesta que hago no pasa por ahí pero sí la idea de la toma de partido y el punto de vista es una constante en nuestra idea claro eso es bien es bien interesante porque el significado de una escena no digo de la obra de una escena muchas veces significa una posición política cuando tú estableces que él es un crimen pasional o es un femicidio como ha marcado Marcelo en Carmen cuando tú empiezas en ese tipo de discusiones tú te das cuenta y dices bueno en realidad claro ese pequeño diferencial de significado que no tiene que ver con la conducta específica de los actores en la puesta en escena pero que se revela en la puesta en escena a través de algún guiño alguna señal es algo importante ahora no en vano gran parte de las óperas del repertorio que nosotros conocemos como las óperas clásicas se llaman óperas nacionalistas son las óperas de la formación de la nación donde pero al mismo tiempo para formar la nación vinculada al estado se hacía un pequeño juego y en ese pequeño juego también estaba el vínculo con la idea de lo popular entonces aparece el coro como el pueblo y todo eso es parte de la política solo que nosotros estamos tan acostumbrados a ver la obra de una determinada manera que se construye durante el siglo XX gran parte de la crítica de Brecht es esa a través de las obras de sus propios musicales que estamos acostumbrados a ver la historia de amor y vemos solo la historia de amor y lo demás es como un acompañamiento una guerra unos conflictos que el archiduque que esto y lo otro y nosotros no vemos lo demás porque estamos pensando en la pareja bueno por eso es necesaria la resignificación y el punto de vista porque claramente la historia de amor es el justificativo para contar otra cosa digo una obra como Luisa Miller de Verdi tomadas de una historia de Schiller en donde el hijo de un duque se enamora de una joven campesina y el hijo del duque se disfraza de campesino yo tenía hay un gran director de escena argentino un colega se llama Gustavo Tambasio una vez pensó una apuesta en escena un poco pensando en que que pasaría si ese personaje fuera visto por ejemplo como un proletario y este personaje se proletariza el hijo del rico se proletariza y va a trabajar a la fábrica claro ella cambia bueno cambia claro para nosotros eso resuena cercano ahora si nosotros lo dejamos puesto en el pintoresquismo del siglo XVIII en donde el joven se disfraza de campesino no significa nada para nosotros a mi me pasa por ejemplo a mi me gusta la palabra resignificar darle un sentido nuevo a una cosa que está puesta y que uno tiene que solucionar en términos dramáticos yo creo que mi trabajo consiste como director de escena en solucionar problemas dramáticos no puedo solucionar otros problemas solo problemas teatrales pasa en Don Juan vos viste Don Juan y para una persona del siglo XVIII del siglo XIX comienzo del siglo XX la idea del derecho de pernada era algo que era natural fácil de entender hoy en día eso es absolutamente o sea habría que ser un curso de historia antes de la entrada de los teatros para que eso se entendiera por ejemplo hay una escena que a mi como cantante como artista yo canté infinidad de veces la ópera Don Juan en diversos personajes siempre me me resultaba extraño más allá de que entendía de que se trataba Don Juan irrumpe en el casamiento de dos campesinos se queda con la novia y le dice al novio te vas el novio se va a regañadientes pero se va un casanovo es algo que hoy es difícil de explicar porque por más que el señor sea poderoso no te vas a ir y vas a dejar a tu novia es algo que te mate en ese momento y la vas a dejar a tu novia ahí con entonces bueno ¿cómo soluciono ese problema? ¿cómo hago para que este personaje se vaya? porque para mí además esta pareja no es inocente digamos en términos dramáticos bueno lo solucioné con una billetera generalmente Don Juan mostraba la espada le muestra la espada porque tiene todo el derecho de matarlo pero se puede convertir en una propuesta indecente sí pero nada se resiste al dinero no hay espada que valga ni pistola hay un dicho en la Argentina famoso que dice billetera mata galán sí así es ha cruzado la cordillera y en este sentido la manera de solucionar esa escena apareció apareció así y la verdad que funcionó porque la escena cobraba sentido si no queda esta situación formal Don Juan entra seduce a la campesina y el campesino se va ya todos sabemos que eso es así porque está escrito en el libreto y además está escrito en el argumento que te intrigan en el programa no no sirve no sirve porque finalmente lo que estás viendo ahí no se traduce en algo que te interpele yo no digo que sea la verdad porque en el arte no hay una sola verdad es mi verdad es mi manera de hacer estas cosas claro es la manera ahora hay un punto que yo creo que es importante explicar un poco porque el director de escena el director artístico el rey y hay muchas director de escena director de escena prefiere esto bueno en general tiene un conjunto de tareas que exceden además de lo que ya hemos dicho que ya es bastante o sea hay un tema de dirigir a un conjunto de otras labores que están todas coordinadas y esa es la gracia de la ópera como arte que en realidad no es el punto estamos acostumbrados a pensar en la ópera de hecho se compra un CD de óperas y lo escucha musicalmente pero la obra falta una parte falta una parte es un momento importante bueno luces vestuario bueno dijimos dijimos que es teatro musical claro y la ópera a ver la ópera es un espectáculo maravilloso porque es un espectáculo en conjunto y es un hecho a ver es un espectáculo en conjunto es un hecho mancomunado efímero porque no hay manera de registrarlo por más que se filme que se pase en streaming que se haga lo que quiera lo que sea el hecho en vivo en el teatro la experiencia es única e irrepetible y hay un centenar de personas o más de un centenar de personas abocadas a llevar adelante un espectáculo que se que se realiza muchas veces pero cada vez se realiza de nuevo la diferencia con el cine es notable en ese sentido y hay una especificidad de tareas tan grandes que hace que esta maquinaria compleja esta maquinaria humana finalmente en un momento determinado a una hora determinada produzca un evento de este tipo de alta complejidad con lo cual yo soy parte de ese mecanismo una parte importante sí quizá pero a ese mecanismo lo nutren un montón de gente en mi caso yo cuento con un equipo un equipo porque yo soy quien baja una idea estética bajo la idea de cómo vamos a contarlo de qué momento y cuáles son las necesidades espaciales y estéticas y a partir de eso bueno hay un diseñador cada área hay un diseñador que piensa este espectáculo en conjunto además un diseñador de escenografía un diseño de vestuario una luz una coreografía si es necesario pero además de eso la idea es brestianamente organizada brestianamente metódicamente y casi como como una orga una orga marxista ¿no? este vertical pero a la vez este cada uno colectiva también exacto yo yo tengo mi pasado también al cual no puedo negarme entonces pero se requiere mucho liderazgo nosotros te hemos visto está Miguel acá Miguel Faría y hemos estado en ensayos tuyos y hay un momento en que la línea la línea política baja y bueno es así centralismo democrático es así es así uno tiene uno tiene tiene los el pasado que tiene o el presente no se trata de pasado este pero a mí este digo si volvemos a lo mismo la militancia política y pertenecer en muchos tiempos y haber militado en organizaciones políticas también me ayuda a concebir una forma de trabajo en ese sentido y con tus equipos cuando por ejemplo ahora tú vienes al municipal de Santiago con equipos chilenos tú notas a veces ese pequeño yo trabajo siempre con mi equipo yo trabajo siempre con mi equipo pero lo que pasa es que mi equipo mi equipo nuestro equipo somos un equipo de trabajo se trabaja con un equipo chileno en este caso el equipo del teatro municipal que es un equipo altamente capacitado de uno de los para mí el teatro el teatro en el sentido de la producción yo creo que el teatro no es un edificio creo que el teatro es un centro de producción hoy en día el teatro más importante de Iberoamérica sin lugar a dudas el teatro que ofrece mejor calidad en sus espectáculos y que está en condiciones de poner espectáculos de Gran Riviera de hecho esta es mi onceava temporada casi consecutiva en el teatro municipal de Santiago de Chile y los espectáculos más queridos por ejemplo esta apuesta de Lady Macbeth de Cens la cual es su quinta reposición y le ha dado vuelta al mundo han sucedido aquí y es algo de que la ciudad de Santiago y el pueblo chileno tienen que estar orgullosas y defender a rajatabla porque este no porque sea un hecho trascendental pero claramente esta sociedad es más rica teniendo el teatro municipal de Santiago y teniendo la posibilidad de decir estas cosas que no es un teatro vacío que le habla a un público conservador y que tiene una idea museística del teatro sino que afronta desafíos encarga ópera digo yo creo que el teatro musical y la ópera en este sentido la única oportunidad que tiene de vivir como estamos viendo es en principio generando espectáculos nuevos y el hecho y el hecho de que el teatro municipal el año que viene es tener un espectáculo con tu texto y con la música de Miguel Farías es un hecho importante sea digamos esta y esperemos que vengan muchísimas otras que interpelen al público chileno y que le hablen de sí mismos esta es esta es la esperanza que tiene este espectáculo la esperanza y la obligación claro si no es que claro es un lujo vano claro porque bueno una de las cosas que se entiende poco de esta y volvemos al principio ya estamos cerrando pero volvemos al principio un poco como siempre cuando uno va a estar cerrando esta presunta distancia que tiene que ver con el el precio del boleto con un con un con esta idea de que uno tiene que cumplir ciertos requisitos para lograr entender la obra cosa que que es bastante absurda pero que se pone sobre la mesa porque si uno la verdad es que la gente que va normalmente a la ópera no es precisamente gente versada en todas las se puede haber visto muchas obras pero no significa que necesariamente las comprenda en el sentido más profundo porque es una experiencia efectivamente entonces hay una sensación de distancia y se entiende poco la importancia que en una sociedad tiene que en todas sus manifestaciones artísticas se construye un repertorio para entenderse a sí mismo a partir de un universal uno tiene un repertorio con el cual para decirlo de simple uno nace con tres cuatro emociones y todas las demás son combinaciones matices coloraturas diferentes de esas cuatro emociones y uno empieza a desarrollarla a partir de su experiencia de su experiencia vital pero también de la experiencia vital es también la lectura también las obras de arte la representación la representación el arte de lo simbólico exactamente entonces en ese momento uno dice yo llegué a la ópera por ejemplo siendo alguien que no me gustaba la ópera y un día dije bueno aquí hay algo extraño porque hay es un arte que tiene de pronto manifestaciones que a mí me llamaban la atención y decía que increíble que espectacular que sorprendente después ya no me interesaba y de repente dije no voy a hacer el ejercicio de no sé ir a tres óperas y fui y después fui a la cuarta y a la quinta y después compré el abono y después me gastaba el ingreso de mi ingreso en comprar un abono entonces efectivamente uno tiene que como todo conocimiento como la lectura como cualquier cosa uno necesita una cierta familiaridad paulatina y por eso es tan importante en ese sentido que los teatros que no son edificios como ese efectivamente tengan vida y pongan las condiciones no así de simplemente enseñemos a leer la obra no de estar allí efectivamente cuando tú llegas a la obra sentir que es propia que es un poco lo que es bastante lo que hace yo creo que que hay obligaciones que tiene el Estado en este sentido y en este caso son teatros de los teatros que estamos hablando son teatros públicos lo que pasa es que me parece que no es el caso del teatro municipal pero si es el caso de varios teatros a los cuales veo en el en Chile a los que le llaman teatros pero no son teatros son salas son cáscaras vacías esto por un lado y por otro lado la 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 falsa idea que que alguna clase política empieza a entender de las instituciones públicas como digamos no como espacios que tienen que ver con el espacio público sino con cotos cerrados para grupos de poder o sea nosotros grupo de gobierno somos quienes financiamos este espacio público y es nuestro y lo utilizamos en términos políticos partidarios para mostrar para hacer proselitismo para mandar fondos por fundaciones diversas pero todo eso va en detrimento en principio de la producción autística y del acceso de del grueso de la gente a un tipo de arte y una forma de cultura que la enriquece porque después hay otro problema esta idea de popularizar estos espacios y entonces la idea es llevar supuestos artistas populares en un formato sinfónico y todo eso es un bluff porque en principio yo desconfío de los artistas populares yo creo que el arte popular es otra cosa es una cosa seria y no podemos andar comparando arte comercial con arte popular digamos y en términos musicales hablar de música popular es hay que hablar en serio en términos de música popular y música de consumo y pretender de que un artista pop acompañado de una orquesta sinfónica sea popularizar popularizar la música clásica y el teatro no pasa por ahí pero a veces esa confusión lo que hace es encontrar muy buenos negocios bueno hay confusiones muy convenientes siempre hay confusiones muy convenientes y en gran medida el libro del libro una gran confusión que ustedes ya la están viviendo yo no le llamo neoliberalismo ¿cómo le llamas tú? dejémosle eso es para el siguiente capítulo dejame aplicar mi autocensura un poquito en el segundo acto le queremos agradecer a Marcelo Lombardero porque además hoy día tuvo un día agitadísimo un día agotador y tuvo la experiencia de venir acá a nuestro estudio que además está en la cordillera prácticamente después de visitar a mi familia y volver quisimos acercarnos a Argentina así es que le agradecemos muchísimo que haya tenido la experiencia de estar con nosotros y bueno los invitamos porque comenzamos un nuevo ciclo un nuevo ciclo en estado sólido ahora sí que sí claro porque lo interrumpimos ahí un poco en septiembre porque todos saben lo que pasa en septiembre en Chile pasan tantas cosas así es que lo continuamos la próxima semana tenemos a Pancho Villa con Pati Carmona después tenemos vamos a tener un gran biólogo un gran sociólogo después vamos a tener una serie de personas ahí interesantes para seguir conversando pero lo más importante entonces vayan al municipal vayan al municipal a ver Lady Macbeth que parte se estrena 12 de octubre 12 de octubre ah mira 12 de octubre y hay funciones y hay funciones y hay funciones populares un elenco estelar que tiene una accesibilidad de precios sí incluso en el elenco internacional hay precios también que son accesibles así que no hay ningún problema en ese sentido indudablemente es bastante más barato que ir a un recital de Luis Miguel indudablemente mucho mejor así que un partido de la selección un partido de la selección indudablemente además no te vas a amargar tanto sí porque viene bravo no claro ya por favor dejemos ninguno nos podemos reír de nada yo quiero decir una cosa simplemente tiene un ojo artístico y un oído extraordinario me recuerdo hace un tiempo atrás estábamos en Santiago conversando y de pronto alguien le comenta que había un famoso cantante internacional y dijo sí bueno viene está bien interesante pero bueno pero por qué yo ya compré trales y esta persona ah bueno es que tiene la voz rota pero cómo vas a decir eso no voy a decirlo porque mucha gente dice no pero yo fui a ese lugar y paqué entonces tiene la voz rota pero cómo puedes decir bueno no he dicho nada no pasa nada a los tres meses salía en el diario que estaba operando de la garganta ese era yo ese fue usted destruyendo las ilusiones no no pero construyendo ilusiones en otro lugar así que gracias Marcelo muchas gracias buena bolera buena remera todo el mundo todo el mundo la comentó fue Tending Tropic The Funk is Back si es muy bien es una una fábrica de remeras que hay en Buenos Aires son mis amigos se llaman Rethink les hacemos una publicidad perfecto excelente están en Facebook Rethink y tiene unos lugares para ir a comer en Buenos Aires Marcelo esta vez lo dejamos para la segunda no increíble ya es la siguiente etapa bueno nos vemos muchas gracias sólido se despide por esta noche gracias